El Día Internacional del Parlamentarismo se celebra cada año el 30 de junio, fecha que se estableció en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el día en que se creó la Unión Interparlamentaria, UIP, en 1889. Actualmente, la Unión Interparlamentaria funciona como enlace entre los parlamentos y los órganos de toma de decisión internacionales en temas como la construcción de la paz y el comercio global. En la celebración del Día Internacional del Parlamentarismo, la Unión Interparlamentaria organiza seminarios web y eventos para que los parlamentarios intercambien buenas prácticas, adquieran la información más reciente e identifiquen vías de acción. Los parlamentos son los encargados de diseñar y aprobar leyes, así como de exigir a los gobiernos la rendición de cuentas. También se encargan de integrar las agendas internacionales con las agendas nacionales, asegurándose de que los gobiernos apliquen los tratados y acuerdos internacionales que han suscrito. A nivel mundial, los parlamentos tienen un rol clave en la promoción de los derechos humanos y desempeñan un papel crucial en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En México se cuenta con un parlamento bicameral, el cual está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Senado mexicano está conformado por 128 senadoras y senadores que representan a las entidades federativas, y la Cámara de Diputados se integra por 500 diputadas y diputados que representan la voz del pueblo. México es un integrante activo de la Unión Interparlamentaria, ingresó en 1925 y tres años después se retiró y retomó su membresía en 1973. Desde entonces, México ha mantenido una participación constante en la Unión Interparlamentaria, con una delegación permanente integrada de manera plural por senadores y diputados.